Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si por casualidad no me conoces, mi nombre es Bailey Adams. El día de hoy chicos, nos vinimos a pasear por la ciudad de Barcelona porque quiero contarte las cosas que no debes hacer cuando vengas a España. Así que te invito a que veas este video y lo disfrutes. Lo primero que no debes hacer cuando estés aquí en España es si estás en alguna reunión, hablar de política o fútbol. Esto es un tema, es bastante tedioso, ya que cuando se habla o se tiene este tipo de conversaciones, la misma suele ser bastante caliente. Entonces, esto es lo primero que debes saber. Bueno, creo que realmente esto pasa en cualquier parte del mundo. El tema político es bastante complicado. Y bueno, aquí en España el fútbol se vive de una manera bastante, bastante fuerte. Así que hablar de estos temas, pues, te puede traer alguno que otro inconveniente. Entonces, mejor evitarlo. Y ojo, yo no te estoy diciendo que si a ti te gusta el fútbol, pues, obviamente, quieres conversar con algún amigo de fútbol o algo, pues, hacerlo de una manera sana, respetando la opinión de persona contraria. Creo que en el tema de fútbol es un poco más pasable, pero en el tema político sí es bastante complicado porque España en tema política es muy engorrosa. España se divide por comunidades, cada comunidad tiene su presidente. Todo esto, entonces, cada región es bastante, bastante celosa con este tema. Otra cosa que no debes hacer, o mejor dicho, no debes decir cuando estés aquí en España, es la palabra ahorita, ya que el español es bastante literal. Entonces, no te van a entender. Lo que a nosotros, en este caso, Venezuela, ahorita, quiere decir ya, para los españoles, es ahora. Entonces, el ahorita no te lo van a entender, se van a quedar un poco extrañados. Otra palabra que no debes decir aquí, yo la dije en su momento y me vieron bastante mal, es córrete. Ya que para nosotros el córrete es arrímate un poco para allá o hazte a un lado. Aquí el córrete tiene una connotación sexual. Entonces, me pasó una vez que estaba montado en un taxi y le dije a una persona, córrete para allá, y me vio bastante mal. Entonces, esto es una de las cosas que no debes decir. Es mejor que uses el hasta un lado o échate para allá. Te lo van a entender de una mejor manera. Y hago una pausa en este video porque quiero hablarte de nuestro nuevo patrocinante, Surfshark. ¿Te ha pasado que quieres ver alguna serie y no está disponible en el país donde tú vives? Ahora, con esta plataforma, podrás cambiarte de ubicación virtualmente para así poder acceder a este contenido que no está disponible donde tú vives. Y así, disfrutar de esa serie que tanto anhelas ver. Además de esto, sabías que las aerolíneas cambian el precio según la ubicación donde te encuentres. Entonces, con Surfshark vas a poder ahorrarte bastante dinero en la compra de tu boleto aéreo. Y sin mencionar que estarás totalmente protegido con la seguridad de Surfshark. Ya que hoy en día estamos sufriendo bastante de ataques cibernéticos en redes públicas. Tanto aeropuertos, restaurantes, bibliotecas, todo esto. ¿Te parece interesante todo esto que te conté? Pues déjame decirte que nuestros amigos de Surfshark nos han dejado un código de descuento. En donde te vas a ahorrar hasta el 83%. Adicional a esto, te van a regalar 3 meses gratis. Entonces, te voy a dejar aquí abajo en la descripción toda la información con el link para cuando termines de ver este video, vayas y lo veas. Otra cosa que no debes hacer aquí en España, por nada en el mundo, es andar sin camiseta por las calles. Entonces, tú dirás, esto no se debería hacer. Pues déjame decirte que hay bastantes personas un poco desubicadas que lo hacen. Y esto puede conllevar sanciones a partir de los 200 euros. Entonces, te recomiendo que por nada del mundo vayas por la calle sin camiseta. Porque esto, además que puede ser molesto para las demás personas, que sepas que puedes tener una sanción económica. Y además que hay que tener tres dedos en la frente para saber que si vas a estar en la calle no vas a estar sin camiseta. Aquí los veranos son bastante calientes. La gente lo suele hacer bastante. Pero bueno, es algo que por nada del mundo lo hagas. Que te puedes meter en un grave problema. Y si una vez que llegues a España, tu intención es venirte a la provincia de Cataluña, debes saber que por nada en el mundo debes decirle a un catalán que es español. Ya que en esta comunidad hay bastantes temas delicados con el tema político entre España y Cataluña. Y que vayas a pasar un mal rato. Entonces, evítate hacer ese tipo de comentarios. Ahora, si tú quieres saber un poco más sobre esa historia, hazlo de una manera con respeto y siempre, bueno, preguntando qué es lo que está sucediendo, qué sucedió. Ya que esto es un tema delicado para los catalanes. Y antes de continuar con el video, quiero decirte que si te gusta mi trabajo o lo que yo hago, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote aquí al canal, activando la campanita de notificación para que YouTube así te avise cuando yo monte un nuevo video. Por supuesto, también dale un like, porque esto hace que YouTube posicione el video y llegue a muchas más personas. También te extiendo la invitación a que me sigas a mis redes sociales, Instagram y TikTok, que por eso estoy montando contenido que sé que te puede interesar. Y además es totalmente gratis. Otra de las cosas que no debes hacer cuando llegues a España es ofenderte por la manera de hablar o las expresiones de los españoles. Ellos suelen ser muy tajantes al decir las cosas, pero esto no quiere decir que estén molestos o te estén regañando. Es su manera de hablar y bueno, con el tiempo, a medida de que estés en este país, poco a poco te vas a ir acostumbrando. Y por último, lo que no debes hacer es creer en estereotipos o en clichés de España. No todo es toros, no todo es flamenco, no todo es paella. No es lo mismo viajar a Andalucía, viajar a Cataluña, viajar al País Vasco, viajar incluso a Madrid. Cada comunidad tiene su identidad, cada comunidad tiene su gastronomía, su manera de ver el tema político. Entonces, no creas que España es todos estos estereotipos que nos pintan en el extranjero. Claro que sí lo hay y el español está orgulloso, pero no todo es eso. Hay muchas más cosas que este país te ofrece. Y ahora, si tú vives aquí en España, déjame en los comentarios. Otras cosas no se deben hacer cuando una persona viene, bien sea a visitar o a vivir a España. Así que amigos, espero que les haya gustado este video. Por supuesto, no me voy a ir sin antes hacerte la invitación que te suscribas aquí al canal, que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video. Y por supuesto, dale like para que YouTube así recomiende este video. Y lleguemos a muchas más personas. Así que nada amigos, será hasta la próxima. Chao.